Al interior de su vivienda en el barrio 12 de Octubre de Valledupar se suicidó Luz de Lina Molina de Calderón de 70 años. El lamentable hecho ocurrió en la carrera 13 número 39167 del barrio 12 de Octubre de Valledupar. El cuerpo de la adulta mayor fue hallado en una de las habitaciones de la residencia por una de sus hijas, suspendida de una cuerda. De inmediato la hija de la mujer solicitó la ayuda de sus vecinos y la trasladaron a la clínica pediátrica Simón Bolívar, en donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por el CTI, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense.